Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso y crujiente chicharrón. Es algo que van a disfrutar muchísimo. Su sabor, textura y aroma es lo máximo. Para preparar esta receta solamente vamos a necesitar hojas de laurel, orégano en polvo, ajo en polvo, pimienta negra recién molida, sal y una pieza de pork belly o panceta de cerdo sin ahumar. Comenzamos llevando la pimienta, orégano, ajo, laurel y suficiente sal a una olla con bastante agua. Luego llevamos al fuego. Ahora cortamos la panceta por el lado de la carne, solo unos centímetros para no cortar la grasa que está debajo de la carne. Si te diste cuenta solo usaré la mitad porque no quiero hacer mucho. Tampoco di medidas de ingredientes porque todo deja al gusto. Volteamos la pieza y ahora sí cortamos para dividir los trozos que cocinaremos. Te invito a que me sigas en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter en donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como Chef Turista. También puedes conseguir esta receta y muchas otras en www.chefturista.com. Miren cómo debería quedar, pero si se pasan un poco no importa. Llevamos nuestras piezas de cerdo al agua hirviendo. Vamos a dejar cocinar unos 40 minutos. Finalizado el tiempo retiramos y dejamos secar un poco. Mientras tanto vamos montando en la cocina un caldero con abundante aceite. Cuando el aceite esté bien caliente freiremos nuestras piezas. Deben tener mucho cuidado ya que puede salpicar aceite al freír. Cuando pasen unos 15 minutos de cocción nuestras piezas de cerdo se tornarán doradas. Allí deben retirar del aceite. Yo solo freí en aceite 3 de 5 piezas que usé. Las otras dos las terminé en la freidora de aire. Quise probar a ver qué tal. Al final del video les contaré y les mostraré cómo quedaron. No preparé ninguna salsa pero tengo en mi canal varias opciones, entre ellas guacamole, salsa agridulce y crema tártara. Las tres van muy bien con esto. Listo amigos, miren cómo se ven y escuchen cómo suenan al pasarle el cuchillo. Miren las que cocinen en la freidora de aire. Se ven un poco secas aunque de textura se sienten bien. Faltaría probarlas. Ya las probaremos, no se vayan aún. Te voy a pedir que por favor le des al botón de suscribirte y luego actives la campanita que está debajo de este video para que te avise cada vez que publique una receta y no te la pierdas. Ok, es la hora de la verdad. Vamos a probar primero las que freímos en aceite. Les metemos un mordisco y guau, tal como esperaba. Se siente suave pero crujiente. No está para nada dura ni seca. Está rica de sabor, aunque le vendría bien una salsa o una crema tipo guacamole o guasacaca. Ahora vamos con la que cocine en la freidora de aire, que sinceramente no espero mucho de ello. Luego de morder siento buena crocancia, suavidad por dentro y buen sabor. Realmente también me sorprendió mucho el resultado. Y ahora sí, eso es todo amigos. Muchas gracias por ver este video. Recuerda apoyarme con tu comentario, dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo y que tengas un buen provecho. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.